Nos encontramos en la urbanización San Juan, donde se está llevando a cabo un importante proceso de pavimentación y al mismo tiempo de canalización de la fibra óptica. El año pasado por estas fechas se completó la pavimentación y canalización de fibra de la calle Embalse de Aceña. Concretamente se actuó en una superficie total de 950 metros cuadrados con una inversión de 61.750 euros. Este año, exactamente el pasado 6 de febrero, se inició la segunda fase de este proyecto, es decir, se prosiguió con la pavimentación, esta vez en la calle Embalse del Tobar y la calle Embalse de Robledo. Al mismo tiempo, se llevará a cabo la canalización de los servicios de fibra óptica en estas mismas escales. El proyecto se realizará en una superficie total de 1140 metros cuadrados y con una inversión de 85.500 euros.